Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Déjame irme por aquí mejor, porque esto ustedes lo van a ver más, más y mejor. Miren, la situación del país es delicada. Hay una olla generada, muchos problemas económicos tiene la ciudadanía. A eso se suman los productores de cebolla que se les presentaron al ministro de Agricultura en los alrededores del ministerio. Y esa gente no está fácil, porque es que parece que el Invercruz no es muy buena paga, que digamos. No, déjame ver, es esto. ¡Qué advise que te pase un sueño! ¡Vamos el couple! ¡Qué pase de DO looks! ¡Prepárense de DOñor! ¡Prepárense de DOñor! ¡Prepárense de DOñor! ¡Bepárense de DOñor! ¡P wypárense de DOñor! del parte del Ministerio de la Cultura de la mañana de hoy. Nos atendamos más atropellos, más atropellos a los productores de cebolla que se levantan desde las 5 de la mañana. No les permitimos más atropellos en un ministro en contra de los productores nacionales porque por culpa del Ibercruz los productores nacionales están quebrados en la República Dominicana. Y aquí hay un sistema democrático que hay que respetar. Hemos venido más de 14 veces aquí de manera pacífica y se burlen de nosotros, de las hombres y las mujeres que se levantan de madrugada. ¡Bien! 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 ¡Que ponen la cebolla! ¡Que ponen la cebolla! ¡Que ponen la cebolla! Bien, y los productores agropecuarios en sentido general no le están pasando bien. Esos son los cebolleros. Pero si usted se va a las siembras de habichuelas, pues la semana pasada vimos gritando a la gente de San Juan de la Maguana exigiéndole al mismo Ibercruz que le pague los cuartos porque le cogió las habichuelas y a este le ha cogido la cebolla y no paga. Usted no puede tener cualquiera porque eso daña yo iba a decir daña la imagen del gobierno pero es que el gobierno tiene la imagen dañada. Pero onda mal la cosa pícaros, malapagas poco confiables en la administración pública. En términos generales eso es lo que es esta gente y que me perdonen. A mí me da mucha pena esto que yo le voy a presentar. Voy a presentar a unos policías y me da mucha pena porque se ve que no fueron a la escuela. Yo no sé de dónde están reclutando los policías, qué clases que le dan a esos policías. Miren, le voy a presentar un sospechoso con un alma atrás filosa, arma blanca y lo agarran siete policías y se le escapa. Miren, miren. Miren, miren. Eso es vergonzoso para la institución del orden. Usted sabe siete tipos con el tipo rodeado y no lo pudieron redimir. Y el tipo nunca peleó. El tipo se le escabulló. Ni el hombre araña ni un superhéroe de eso se escapó ahí. Y ellos como que estaban ahí como pero es vergonzoso eso. Es vergonzoso. Eso es digno de hacer reír a cualquiera en estos tiempos donde la gente no está fácil. Yo le aconsejo a usted que si sale a las calles en República Dominicana evite los problemas. Evite porque después puede pasar mayor. Hay muchos bravucones. Este país está armado hasta los dientes. Un grupo de responsables apoyan eso de que todo el mundo esté armado. Y violencia engendra violencia. Si usted está si aquí cada uno tenemos un arma pues qué diferencia hay del viejo oeste. Pero asumimos la cultura republicana de los Estados Unidos que quieren a todos los gringos armados. Entonces nosotros como buenos imitadores estamos en eso. Pero cada vez que alguien dice en en una ONG o en el gobierno o en la oposición que hay que desarmar a la población pues le caen arriba. Yo estoy con el desarme que pase lo que pase. Estoy con el desarme. Y lo digo porque miren esta situación que sucede. Sucedió hoy. Fíjense. Ay Dios mío le sacó una pitola al guaguero y se desmontaron toda la gente de la guagua. Ay Dios mío ay que lo voy a poner de frente. Guaguero mira Ay Dios mío míralo ahí otra vez con la pitola en la mano. Ay no 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 Dios mío ay pero que dijo ay Dios mío fracasando ay Dios mío no no ay Dios mío la chocó bien yo tengo la segunda parte no la voy a pasar para que no censuren el video pero el hombre terminó chocado ahora ¿por qué ese hombre terminó chocado? Ese hombre como Superman agarró un alma y le voló encima a otro hombre lo amenazó con matarlo y después entonces no se conformó con eso sino que volvió otra vez franqueó el vehículo de una forma que no pudiera pasar y el otro que no escabulle pleito que va en la misma sintonía agresivo que el primero lo arrolla ahí estaba todo chocado al final de cuentas el conductor agresivo pues salió huyendo y dejó guagua y dejó todo pero eso es el estado psíquico en que se encuentra el dominicano la agresividad salen a la calle con todos los problemas del mundo y vamos para adelante el que se me meta por el medio me lo llevo y eso no puede ser entonces un pueblo que no duerme apagones por todos los lados comida cara por todos los lados medicina cara por todos los lados factura eléctrica ni de qué hablar gasolina cara petróleo está 68 y no vale todas las condiciones para generar a un monstruo social y eso son lo que están pasando fíjense hay reporte de protestas en en varios barrios del gran santo domingo todavía no he visto en el distrito nacional pero varios barrios del gran santo domingo de la provincia de santo domingo miren esto en santo domingo norte eso es eso los apagones día a día bien esa es la situación que hay vamos a cerrar este bloque con la mitomanía la manía de de los mitos de inventarse los cuentos de mentir hay especialistas en eso si usted conoce uno por ahí escríbamelo en el chat miren esto cómo detectar a una persona con mitomanía en este vídeo te voy a contar cuatro maneras en que podés hacerlo la mitomanía es un trastorno en el cual la persona tiene una tendencia compulsiva a mentir incluso cuando no hay razón evidente para hacerlo acá te presento algunas pautas que podrían ayudar a detectarlos uno patrón de mentiras inconsistentes una persona con mitomanía tiende a contar historias que no se sostienen en el tiempo o que incluso son contradictorias sus historias pueden ser extravagantes o inverosímiles y a menudo carecen de detalles coherentes dos comportamiento manipulador los mitomanos suelen ser maestros en la manipulación emocional utilizan sus mentiras para obtener beneficios personales manipular a los demás y evitar responsabilidades tres dificultad para aceptar la verdad sobre todo cuando se les confronta con evidencia que contradice sus mentiras pueden continuar defendiendo su versión falsa de los hechos sin problemas aún teniendo pruebas en su contra cuatro falta de remordimiento o culpabilidad a diferencia de las personas que mienten ocasionalmente los mitomanos no suelen arrepentirse y tampoco sienten culpa por haber mentido ¿conoces alguna persona que haga esto? dejame tu respuesta en los comentarios y seguí esta cuenta que andes muy bien bien si conoce a alguien así escríbamelo en el chat ya sea ahora en tiempo real o en la grabación vamos a un pequeño cambio retornamos casi inmediatamente aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI donde planteamos las cosas como son gracias